Esto sería una imagen del océano sin más, hechas con batimetrías que se pueden ver, pues bueno, las olas y los rastros de los barcos. Para esto y para muchas más cosas puede servir un anosatélite. Ainua Cid es una emprendedora que decidió poner sobre nuestras cabezas estos pequeños ingenios de menos de 10 kilos, que nos ofrecen no solo imágenes de nuestro mundo, como las que vemos en Google Maps, también datos sobre mediciones o seguimientos, desde la vegetación de un lugar, aquí en rojo, a... Minería, medio ambiente, energía, bueno, el campo típico es la agricultura, pero bueno, estudiar las zonas marítimas, el control de barcos. Fue una charla de Pedro Duque en Gijón la que encendió la bombilla de sus ideas y la de dos compañeros de clase. ¿Por qué no fabricar satélites que se acoplen fácilmente en los lanzamientos al espacio de otros más grandes? Así nació su startup Karten, en Gijón. La mayoría de los que tenemos en órbita son grandes y caros. Los nanosatélites pueden pesar lo que un cartón de leche son baratos y permiten observar y medir desde el espacio, desde áreas urbanas a una parte del mar. O sea, uno de los problemas que tienen los grandes satélites de peso, y por eso que al final cuestan tanto y duran tanto el desarrollo, es que todo lo llevan duplicado, porque al final te estás gastando 500 millones, pues no te vas a jugar en que algo falle. Los nanosatélites no. Se ponen en órbitas bajas, en torno a los 500 kilómetros por encima de la superficie terrestre. Y no llevan combustible. Van pasando su vida útil y el nanosatélite va cayendo, va cayendo de órbita. Y sí que tienen unos giroscopios que lo que puedes hacer es corregir un poco, pero llega un momento que van reentrando, que van reentrando, y cuando reentran a la atmósfera se desintegra. Entonces no son basura aérea espacial. Hace dos años empezaron a trabajar en el proyecto. Tocó convencer al Instituto de Técnica Aeroespacial, a clientes potenciales, y sobre todo conseguir dinero. En 2015 llegó el empujón definitivo. Se alzaron con el premio Youth, promovido por Banco Santander, a través de su centro de innovación en la Universidad Rey Juan Carlos. Hay momentos muy bonitos. Gracias a ganar el premio Youth nos han conocido muchísima gente, y hemos podido conseguir colaboradores. Jóvenes de entre 18 y 31 años pueden participar en esta convocatoria, en la que se repartirán 250.000 euros en proyectos, además de formación. En el caso de Karten, su sueño está muy cerca de ponerse en órbita. Una frase atribuida a Steve Jobs, que dice que si tú no trabajas para hacer realidad tus sueños, pues vendrá otro y te contratará para que hagas realidad los suyos. Al final, si crees realmente en lo que estás haciendo y te apasiona, pues va a haber días que te levantes mejor, días que te levantes peor, va a haber muchos bachers, y bueno, si dependes tanto de la financiación como dependíamos nosotros, paciencia, mucha paciencia. Al final todo llega.